Hola, soy Fernando Jaramillo, director de la Fundación Rally Libre por Colombia, presidente del Rally Ride Club, haciendo esta actividad desde 1980 del 4x4, subimos los Suzuki San Monserrate, he participado en el Rally Baja California en dos ocasiones, el Rally Dakar en el Sahara, también lo hemos recorrido, y hacemos el Campeonato Nacional de Rally Ride en Colombia desde el año 2005. Probamos vehículos 4x4 de todas las marcas y características, y tenemos más de 30.000 kilómetros de rutas de 4x4 que las tenemos en GPS georreferenciadas, haciendo trochas por toda Colombia, desde la Costa Caribe, los Llanos Orientales, el Pacífico en el Chocó, tenemos hasta Nariño, la zona del Huila, o por supuesto Cundinamarca, Ollacá, Antioquia, los Santanderes, todo el país lo hemos recorrido en trochas, y esta es la actividad principal que desarrollamos en la Fundación Rally Libre por Colombia. Tengo el gusto de haber manejado la camioneta Magíndra en las más difíciles condiciones, por ejemplo en el Rally Héroes del Caribe, en donde salimos de Cartagena y terminamos en Montpós, en una primera etapa, atravesando los Montes de María, los Montes de María llenos de barro, en unas trochas muy bonitas, con un paisaje espectacular, pero con unas condiciones verdaderamente difíciles. Igualmente después de Carmen de Bolívar, hacia El Salado y Guaymaral, hay otras trochas maravillosas de paisaje, pero muy difíciles de atravesar, con barro, con piedras, con subidas, bajadas, pasadas de ríos y caños. Igualmente llegando a la zona de Valledupar, por la zona de Agustín Codazzi, en la zona de Tocaimo, Medialuna, El Tupe, igualmente mucho barro, muchas trochas con piedra, con dificultades. La Magíndra ha pasado una prueba de más de 700 kilómetros de trochas en ese recorrido. Luego hemos tenido la ocasión de probarla en pavimento, igualmente durante un kilometraje muy importante, más de 4.000 kilómetros en el Rally Ride de los Andes, atravesando toda clase de alturas sobre el nivel medio del mar, desde 300 metros hasta 4.500 metros sobre el nivel medio del mar, pasando al lado del Nevado del Ruiz. Trochas de todas las cualidades, en piedra, en barro, en ríos, y la respuesta ha sido maravillosa. Lo que más nos ha gustado es, primero, el comportamiento ideal, tanto en pavimento, con un confort muy agradable, como en la trocha, con dificultades. La camioneta cargada con cinco personas, cargada con elementos de logística, más de 300 kilos en el platón, y la camioneta en un comportamiento maravilloso. Adicionalmente, otro tema muy importante, es lo que hemos podido darnos cuenta de la parte económica, el consumo de combustible. Estamos hablando entre 38 y 40 kilómetros por galón, en las más difíciles condiciones, con la doble, con el bajo, y la respuesta es muy buena, muy positiva, muy contentos. Adicionalmente, el espacio interior, las personas que van allí, cinco personas muy cómodas en la camioneta, doble cabina, con muy buen confort, excelente aire acondicionado, que funciona de maravillas, tanto adelante como atrás, y todo el comportamiento general de la camioneta ha sido muy satisfactorio. Estamos muy contentos que Mahindra, que es una marca de la India, haya venido a Colombia y nos esté mostrando este tipo de vehículos muy importantes, sobre todo para el área de trabajo, a nivel de las minerías, las constructoras, el sector agrícola. Y, obviamente, para los que somos deportistas y los que nos gustan las trochas, es un vehículo de maravillosas y excelentes capacidades. Gracias.